Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Atención a la última hora que os traemos en el programa de hoy porque vamos a estar hablando sobre la situación en Taiwán. Los chinos lo tienen muy claro y es lo que quieren realizar, es una zona de amortiguación en la que cualquier barco que pase, ya sea estadounidense o taiwanés, será detenido. Además, tal y como se ha podido informar, China ha emitido una advertencia de zona de peligro en aguas cercanas a Taiwán, deteniendo también, hay que tener en cuenta, a varios barcos taiwaneses. En este caso se ha podido comprobar cómo un barco de pesca habría sido detenido. Así que dicen que, en este caso, la Administración Marítima ha indicado que es por seguridad por ejercicios militares. Como podemos comprobar también en las imágenes, mientras tanto aviones y buques militares chinos continúan sus operaciones diarias alrededor de Taiwán. China emitía al martes una advertencia de zona de exclusión de navegación en estas aguas cercanas a la isla autónoma, la última demostración de fuerza de Beijing en medio de las tensiones en el estrecho de Taiwán. La Administración de Seguridad Marítima de la provincia oriental china de Zhejiang emitía una advertencia de navegación por ejercicios militares en el mar de China oriental del miércoles al viernes, que se está llevando a cabo en estos precisos instantes. Ahora mismo ya se ha podido conocer, por lo tanto, que la Armada china está pretendiendo llevar a cabo este tipo de juegos militares, como decimos, y ahora, efectivamente, también Taiwán estaría implicada en una situación límite. Ellos mismos han querido recalcar que, sobre todo, esta situación, sin duda, no podrá ser vista de otra manera a partir de ahora, sino más bien de una especie de cuestión de guerra o de declaración de guerra. Esto es lo que han indicado los propios taiwaneses. Y como bien se podía comprobar, en los mapas de abordo chinos han estado realizando serias actualizaciones, como podemos observar en estos bloqueos, que prácticamente se llevan en la zona del Mar Amarillo, en las que no puede atravesar ningún barco. Todos son vistos, literalmente, como si fueran espías del ejército taiwanes. Están siendo declarados así, precisamente. Y mientras tanto, como podemos observar, la Armada de Taiwán tiene el paso completamente bloqueado. Además, el mapa de Newsweek mostraba los límites de la zona de peligro declarada en las aguas al este de Zhejiang y al sur de Shanghái. Sin embargo, grandes partes del área caían dentro de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, o el ADIZ. Me nombraba así aproximadamente a 11 millas de la línea media del estrecho de Taiwán. Los dirigentes chinos reclaman la isla como parte de su territorio, pese a los reiterados rechazos de Taipei, Pekín ha empleado una combinación de presión militar, económica y psicológica contra la isla y su post de objetivo de lograr una futura unificación. Aquí veíamos, como decimos, la zona de actuación por la que estaban preparándose. En este caso, vamos a darle un poco de zoom por aquí y vemos que toda esta zona efectivamente está restringida hasta los ejercicios militares que serán llevados a cabo en una zona muy cercana a la isla de Okinawa. Esta zona roja, como podemos observar en estas imágenes que tenemos aquí en pantalla, sería la zona donde ahora mismo ningún barco podría entrar. Pero bueno, Japón ha dicho que esto es muy peligroso, efectivamente están muy cerca de Japón, Okinawa prácticamente está al lado y ahora los taiwaneses están completamente rodeados. En esta nueva misiva, como indicamos, tendrá que decir algo lo de Estados Unidos de América que por ahora decimos que no se han pronunciado tal vez por miedo, tal vez porque no quieran tampoco entrar en un conflicto directo en esta causa, pero bueno, ya lo han estado haciendo. Ahora mismo, incluso los buques estadounidenses están recluidos en las bases, como por ejemplo hemos estado comprobando, de Okinawa, entre otras, y dicen que no quieren meterse en camisa doncebaras. Esto es por lo menos lo que habría indicado la CENTCOM por el momento. Además, en esta DIT es un espacio aéreo autodeclarado sobre tierra o agua en el que se requiere la rápida identificación, localización y control de aeronaves en interés de la seguridad nacional. Pero las zonas también utilizadas por los países vecinos, China, Corea del Sur, Japón y Filipinas, no constituyen espacio aéreo territorial y no están regidas por el derecho internacional. El ejército chino, hay que recordar, desplegaba 22 aviones y 6 buques alrededor de Taiwán en las 24 horas hasta las 6 de la mañana del miércoles, según el Ministerio de Defensa de Taipei. ¿Qué es lo que ha pasado con estos barcos? ¿Por qué? Teniendo en cuenta que estos barquitos que están, como decimos, yendo en esa zona, pues imagínate cómo se queda, vamos a poner aquí en pantalla este barco después de que un pedazo de destructor taiwanés haya decidido ponerse en medio, ¿no? Como podemos comprobar, dicen que son zonas de pesca ilegal, ¿no? China encautaba así el barco taiwanés con tripulación por pesca ilegal, así lo informaba. China así decía que confiscaba un barco taiwanés que tenía 5 tripulantes a bordo por pescar ilegalmente en sus aguas territoriales el martes por la noche. Taiwán ha pedido a China que libere el barco y a los hombres, dos taiwaneses y tres indonesios, que se encuentran retenidos en Weitou, un puerto en el sureste. Las autoridades taiwanesas confirmaron a la BBC que el barco fue capturado en aguas territoriales de China, a unas 2,8 millas náuticas de su costa. Además, estaba operando durante la prohibición anual de pesca de verano de China. Estas eran las garantías que ponía China para el secuestro de ese barco. El barco pesquero violó las regulaciones de moratoria pesquera y pescó ilegalmente dentro del área prohibida, decía Liu Dejun, portavoz de la Guardia Costera de China, y también acusaba al gobierno de utilizar artes de pesca inadecuadas y de dañar los recursos pesqueros marinos. Taiwán aún no ha respondido a estos comentarios, pero efectivamente se presupone que han indicado que es todo completamente falso. Estados Unidos de América, por su parte, tampoco por el momento ha querido hablar del asunto, no ha querido tampoco confirmar si va a ayudar o no a ese pesquero, pero ya se sabe que no van a ser devueltos a base. Podríamos ver cómo el PLA, el destructor Dailán, visitaba Kota Kinabalu, una base naval, la base naval china, el tipo 055 Destructor Dailán, que como podemos comprobar en pantalla, es una auténtica barbaridad, ahí estaría, que es uno de estos los que precisamente habrían llevado a cabo la detención de ese pesquero. Pues bien, amigas y amigos, dejad en los comentarios qué es lo que opináis, como siempre, muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguna novedad. Hasta luego.